Claramente, fue el concurso donde yo obtuve mi título de Teen Belleza Mundial Latina Argentina. Fue realizado el 27 de febrero en el partido de Escobar. Sí, es un evento coordinado por otra reina, ¿puede ser? Claramente, estamos hablando de Celeste García, que fue la reina nacional de la flor, además fue Miss Petit Belleza Mundial Argentina y obtuvo la corona internacional en Ecuador. Por primera vez nos trajo la corona internacional del certamen Miss Belleza Mundial. Muy bien, ¿qué es lo que viene ahora para vos, Lara? Ahora lo que viene para mí es que yo tengo que viajar a Ecuador en el mes de junio para participar del certamen internacional Miss Belleza Mundial, donde estarán compitiendo varios países de América. Ah, qué importante, me decías, esto va a ser en el mes de junio en Ecuador, donde vas a tener tu primera experiencia internacional, siendo tan joven, ¿no? Qué orgullo para vos. Con 17 años. No, totalmente, imagino que uno de tus grandes sueños seguramente es ser una modelo reconocida, ¿no? Claramente, siempre fue mi sueño poder obtener una corona, porque gracias a eso vos podés ayudar a mucha gente, vos sos la voz del pueblo. Yo tengo la posibilidad de ayudar a toda la gente, especialmente a todos los pilarenses. Y de representarnos por sobre todas las cosas, ¿no? Sin lugar a dudas. Imagino tu orgullo, contarle a la gente, bueno, tus datos básicos, ¿no? Me decías la edad y dónde estás estudiando, qué carrera querés seguir, contame, por favor. Como repetí, yo tengo 17 años, estoy cursando el nivel secundario, estoy en mi último año y estudio en el Instituto María Madre Nuestra. Contarles también que hace dos meses me recibí como modelo profesional en la Academia de Anamá Models, que sería de Anamá Ferreira. Sí, sí. Y ahora soy oficialmente modelo profesional. Ah, muy bien. Felicitaciones por ese lado. Imagino que también está en tu mente hacer alguna, más adelante, alguna carrera, ¿no? Claramente, un sueño mío, que lo quiero cumplir y lo voy a estudiar, es estudiar la carrera de Administración Rural. Ah, muy bien. Es un rubro muy distinto a lo que estoy ejerciendo ahora. Sí, sí. Bueno, ¿cómo te puedo ubicar en las redes sociales, Lara, por si se quiere comunicar con vos? Bueno, también, ¿por qué no a futuro apoyarte, no? En esta linda aventura de poder viajar a Ecuador en el mes de junio. Contame, ¿cuáles son tus redes sociales? La gente me puede seguir por Instagram, ahí donde muestro toda mi vida, muestro todo cuando tengo eventos, entrevistas, desfiles. Instagram es larabarreiro16. Ahí informo todo siempre. Bueno, hay gente que fue muy importante en todo esto, en el apoyo, por sobre todas las cosas. Así que este último minuto, en cuanto a los saludos, los agradecimientos, es todo tuyo. Claramente, el pilar fundamental fue mi familia, mi padre fundamental, que siempre tuve el apoyo de él, que me ayudó a conseguir todas las cosas, los medios. Y nada, agradecerle a ellos, especialmente también a Celeste García, mi directora, que siempre fue el pilar para todas las chicas, las postulantes, porque el año pasado fue un año muy difícil para todos. Y conllevar el certamen fue difícil, por los problemas que cada chica tenía. Y nada, agradecerle a todos por el apoyo fundamental. Y bueno, a seguir adelante con el nuevo título que obtuve. ¡Gracias! ¡Gracias!